¡Muy buenas a todos! Aquí es Gratos y vamos a jugar a Dark Souls 1 de una manera bastante peculiar. Vamos a jugar con Gigandad y vamos a jugar en New Game Plus 7, obviamente con la equipación mejorada y nada, a ver qué tal se nos da. Vamos a también poner el Grey's Love Mod, que es esto que activa los fantasmas rojos y quiero ver qué tal se comporta el juego así. Sí, gracias a Chaos he conseguido por fin el Chet Engine de Dark Souls 1 para poder realizar lo que es ponerme la armadura. El Aggression Mod todavía no está actualizado por la migración de Steam, así que nada más lo tenga también me lo intentaré poner. Pero coño, es que me gustaría empezar una playthrough así, en plan Gigandad y obviamente a una dificultad bastante elevada. Nunca he jugado a New Game Plus 7 y tampoco con el Grey's Love Mod, así que no sé cómo se puede comportar esto. Así que nada, nos vemos, voy a saltar la intro porque se me van a perder todos estos cambios que tengo hecho en el personaje y nada, nos vemos en la celda. Hasta ahora. ¿Qué pasa? Aquí seguimos en la creación de Gigandad y he tenido que esto que repetirlo tres veces porque al ponerlo en New Game Plus 7, Oscar de Astora no te da los frascos estos. Yo ahora mismo tengo la build que voy a usar para la run esta, para el desafío, pero todavía no he activado el New Game Plus 7. Es decir, que este bicho me va a durar nada, dos golpes. Tengo la fin handera más 15, no puedo ponerla a caos porque todavía no sé cómo funciona el trainer y lo que haré será ponerla a fuego lo antes posible porque apenas voy a tener escalado. ¿Veis? Está en partida normal. Ahora cuando me ponga, cuando consiga los estus y me pondré el New Game Plus 7. Veréis que haré que me maten para aparecer de nuevo en la celda y ya los enemigos pues serán más fuertes, serán a ese nivel. ¿Veis que dan 24 de almas estos huecos así? Pues darán ciento y pico, ciento veinte, una cosita así. Pero primero tenemos que hablar con Oscar de Astora para que nos dé el estus. Creo. Ya si no funciona así, no tengo ni idea. Ahí. Vale. Nos han dado todo, ahora lo que vamos a hacer va a ser poner... Disculpad un segundito. Va a ser poner el New Game Plus 7. New Game Plus y aquí ponemos un 7. Ok. Para que veáis que está activo. New Game Plus de 0 a 7, 7. Y también está el... Grey Love Phantom en Ablet. Para que lo disfrute y te enamores. Ahora lo que tengo que hacer es que el tío este me mate. Que Pepito me mate. Y reapareceré en mi celda. Pero ya podré tocar las hogueras normalmente. Ya tendré los estus. Que eso... Me hacía muchísima falta. Ahora los enemigos de 24. Dan 150. ¿Por qué? Por el aumento de dificultad. Claro, yo también voy cheto. No voy a ir con nivel... Normal. Estoy cheto en cuanto a armas. En cuanto a... Y la armadura que no me pesa. Que no me pesa porque tiene 0. No sé por qué. Ya os digo que este... Este... Crainer es... Es el primero que uso de Dark Souls 1. Porque el anterior era mucho más intuitivo. No sé cómo explicarlo. Vale. Tengo que volver a por mis 2000 almas. Que aunque parezca mentira... No tengo nivel. Estoy en nivel 4. Me ha aumentado... Lo de la Femmehander. Para poder matar al demonio este. Pero ya os digo que voy ahora mismo en bragas. Que no tengo... Que no tengo nivel. Que porque la armadura no me pesa. Que si no... Tendría que haber activado el atajo antes. Vamos a abrirlo por si acaso morimos. Porque... Lo he dicho. Nunca he jugado en New Game Plus 7. Nunca. Vale. Y de aquí ya podemos irnos. Tenía que vengarme de ese por haberme matado. Y bueno. Nos vamos... A Lordran. Está chulísimo esto. Está... Yo lo estoy flipando ahora mismo. Y a la gente que le guste ya de Gandalf... Pues mira. Tenemos aquí... Esta serie. New Game Plus 7. Grey Lord Mod. Y... El Agression. Porque todavía no está. Si no me lo pondría. No me jodas que no queda épico eso. No me jodas. Si no me jodas. No me jodas. Pero... ... ... parece que lo vamos a dejar aquí. Yo voy a seguir jugando, pero de momento vamos a parar aquí. Espero que os haya gustado. Ahora voy a subir niveletes. Básicamente a vitalidad y a resistencia porque lo vamos a necesitar. Y bueno, hasta aquí este episodio. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta entonces!